... Quiero reiterar mis disculpas a cuantas personas se hayan sentido ofendidas por mis comentarios... ...en relación con el decálogo del Ministerio del Interior para la prevención de la violación. Fueron palabras desafortunadas y una vez más me disculpo por ellas. Con las disculpas del alcalde comenzaba esta mañana el Pleno del Ayuntamiento. Un Pleno bastante movido porque numerosos ciudadanos no han querido perderse esta sesión. Enseguida les contamos cómo ha transcurrido, pero el día nos deja otros titulares. ¿Qué tal? Buenas noches. Por séptimo mes consecutivo el paro vuelve a bajar en Valladolid. A pesar de los malos datos registrados en el resto del país, agosto deja 168 parados menos en nuestra provincia. El adelanto de la vendimia ha provocado contrataciones en el campo y eso se ha notado en las cifras del paro. Además, la construcción sigue mostrando síntomas positivos. El Grupo Galicia ha contribuido también a la mejora de estos datos porque ha contratado a 30 personas... ...para su nuevo supermercado Casifa, en Arroyo de la Encomienda. Se inaugura este jueves 4 de septiembre. Cuenta con 3.600 metros cuadrados, 75 plazas de aparcamiento y 17 secciones. 12.000 productos distintos. De ellos, más de 2.000 son productos frescos. Productos de carnicería, de pescadería, que sabéis que es un poco la niña bonita de nuestra empresa. Por nuestro origen gallego, nos habéis oído contar muchas veces que traemos el pescado diariamente de los puertos gallegos. Faltan ocho días para que comience el curso escolar y entre las novedades hay cambios en el servicio de comedor. Porque se ha sacado a concurso un nuevo contrato. Además, el colegio Elvira Linda, en Arroyo de la Encomienda, seguirá utilizando las viejas instalaciones. A pesar de las ampliaciones que se han hecho en el centro durante todo el verano. Elvira Linda ya se ha harinado otro costal. Realmente no afecta a la escolarización de forma estricta. Es decir, ahí no estamos haciendo aulas, sino que estamos haciendo espacios físicos para prestar adecuadamente los servicios complementarios. En este caso, sobre todo, comedor, gimnasio. Los patios van a estar acabados. Que será, digamos, lo que más puede afectar. No tanto a la escolarización en sí mismo, pero claro, los niños tienen que salir al recreo. Tras las declaraciones de León de la Riva del pasado 21 de agosto sobre la violencia de género, hoy tocaba plenón en el ayuntamiento. El equipo de gobierno ha rechazado la dimisión del alcalde, tal y como solicitaban los dos partidos de la oposición. Tanto PSOE como Izquierda Unida han pedido que la votación de la moción fuera individual. Pero a pesar de esto, todos los concejales de la bancada popular han votado en contra de la dimisión. Apenas ha habido que esperar unos minutos para escuchar las disculpas del alcalde. Fueron palabras desafortunadas y una vez más me disculpo mi rechazo a todo tipo de violencia, especialmente a la ejercida contra los más vulnerables. El maltrato hacia las mujeres exige una actuación firme y sin titubeos. Por este motivo, como alcalde y principal impulsor de la acción pública de este ayuntamiento, he promovido siempre las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Y poco después llegaba el debate en el que los dos grupos políticos de la oposición han unido fuerzas para pedir su dimisión. No solo por sus declaraciones, sino también por la que dicen dejadez del equipo de gobierno en sus políticas para luchar contra la violencia de género, como la prórroga del plan de igualdad, la ausencia de la figura del acompañamiento o las subvenciones. No es que el alcalde le pierda la boca, el problema es que a este alcalde le pierde la cabeza, que frivoliza sobre las agresiones sexuales porque considera que no son un problema político de primer orden. El porcentaje de denuncias falsas en materia de violencia machista no superan el 0,01% según datos de la Fiscalía General del Estado. ¿Puede un gobernante público que violenta de este modo las bases de la propia democracia seguir al frente de una institución? Unas pocas palabras maldichas y debidamente rectificadas no pueden servir para borrar tanto bien hecho a las mujeres de esta ciudad por nuestro alcalde. La oposición ha retado a que cada concejal votara de forma individual para comprobar si las ediles populares comulgaban con la tesis oficial del partido. Rosa Isabel Fernández del Campo Y así ha sido, salvo el lapsus del concejal del PP, José Antonio Gilberón. José Antonio Gilberón Sí. Voy a poner mi cambio de voto porque salió esta mañana de un ingreso de un hospital de una prueba y todavía estoy como un poco mareado. En las gradas, detractores, pero también partidarios del Partido Popular. Al acabar el debate, todos juntos han salido a la calle y han protagonizado algunos instantes de tensión que no han llegado a más. Por si quedaba alguna duda del apoyo que el alcalde de Valladolid tiene dentro de su partido, este es el manifiesto que han elaborado las mujeres del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid. Manifiesto secundado por sus compañeros hombres, excepto el propio aludido que se ha enterado de su existencia hoy a las ocho y media de la mañana. Parte del público que ha asistido al Pleno pedía que se manifestaran las mujeres del PP sobre las palabras de De la Riva. Y así lo han hecho. Lamentamos que unas palabras que el propio alcalde ha reconocido desafortunadas y por las que ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones sean utilizadas para obtener arteramente un rédito político. Para Javier León de la Riva, lo sucedido en las últimas semanas no varía ni un milímetro su intención de ser el candidato del PP al Ayuntamiento de la Capital en las próximas elecciones municipales. Sí, sí, yo sigo en situación de disponible, digamos. El partido decidirá en su momento lo que hay que hacer. De la Riva asegura que ha pasado unos días muy malos a nivel personal y defiende que gran parte de los problemas que sufre son porque nunca rehúye los temas más espinosos, sean los que sean. Si un político se pasa el día encerrado en un despacho y no habla con nadie, es muy difícil que cometa un error. Cuando un político se pasa el día en la calle, no tiene temas tabú para hablar y contesta lo que le preguntan, es más fácil equivocarse. Desde luego, quien no habla, no se equivoca. Hay algún proverbio que dice eso, nunca me arrepentiré de lo que no dije. Bueno, yo creo que el político tiene que tener contacto con la calle y no esconderse detrás de un muro. Quien no apoya al alcalde es la coordinadora de mujeres, que ha organizado esta tarde una asamblea abierta para pedir la dimisión de León de la Riva y para que se cumpla el plan de igualdad. Dicen que ya son demasiados comentarios sexistas y que no se puede considerar un desliz un tema tan grave como la violencia de género. Nos parece preocupante que cargos públicos hagan unas manifestaciones que fomentan el machismo y no fomentan para nada la igualdad. Hacer algún tipo de actuación conjunta con toda la ciudadanía para mostrar que estamos en contra de la violencia de género. Hay muchas asociaciones que se les ha denegado la subvención en programas de concienciación y sensibilización. Agosto deja 168 parados menos en la provincia de Valladolid. Con este ya son siete meses consecutivos en los que el paro no deja de bajar. Estas cifras se deben sobre todo a las contrataciones agrícolas que se han hecho en el último mes, en gran parte debidas al inicio temprano de la vendimia. La construcción sigue mostrando además síntomas de recuperación, porque en este sector ha bajado el paro en 45 personas. Las listas del paro bajan otro escalón en la provincia de Valladolid y se sitúan en 46.982 personas sin trabajo. Agosto nos deja un descenso de 168 parados, que contrasta con la tónica mayoritaria en España durante el mes pasado, donde el paro creció ligeramente, rompiendo la tendencia de descenso de varios meses. Sin embargo, aquí se mantiene esa tendencia gracias sobre todo al adelanto de la vendimia en algunas denominaciones de origen. La vendimia viene más temprana y eso ha provocado contrataciones en el campo que normalmente se retrasaban al mes de septiembre. El 80% del descenso de parados en agosto se lo debemos a las cifras del sector agrario. Lo que todavía no se ha notado es el tirón hostelero que suele provocar el inicio de las fiestas de Valladolid Capital, porque el sector servicios ha generado paro en la provincia durante el último mes. La construcción nos deja una nota positiva, la reducción de 45 personas en las listas del EZIL, síntoma de que poco a poco las obras de algunas viviendas paradas se van retomando y las grúas vuelven a funcionar en los solares de las constructoras. El paro desciende progresivamente en nuestra provincia, pero la situación de los parados que no consiguen trabajo empeora cada mes. Ya se eleva hasta el 55% el volumen de desempleados en Valladolid que no cobra ni un solo euro al mes, porque agotaron todas las prestaciones. De esta lista del paro han salido precisamente los 30 nuevos trabajadores contratados por el grupo Gadisa para el nuevo supermercado Cash IFA. Está ubicado en Arroyo de la Encomienda y abrirá este mismo jueves 4 de septiembre. Está dirigido a profesionales de la hostelería y restauración y se caracteriza por un servicio de atención al cliente personalizado. El Cash IFA de Arroyo cuenta con 3.600 metros cuadrados, 75 plazas de aparcamiento y 17 secciones. Aquí los profesionales del sector de la alimentación y hostelería van a encontrar todos los productos que necesiten al mejor precio. Pretendemos ofrecer a nuestros clientes en un único punto de venta la posibilidad de abastecerse de todos los elementos que son necesarios para desarrollar su negocio y aportarles ventajas competitivas desde el punto de vista de precio, evidentemente, pero también de surtido para poder diferenciarse ellos de sus competidores. El centro dispone del mayor surtido de productos frescos de Castilla y León. 12.000 productos distintos. De ellos, más de 2.000 son productos frescos. Productos de carnicería, de pescadería, que sabéis que es un poco la niña bonita de nuestra empresa. Además, cuenta con una zona premium y una sala a la que han llamado Coffee Corner. Es un pequeño centro donde el cliente, cuando viene a hacer la compra, puede sentarse a tomar un café, charlar con el encargado del centro, charlar con otros compañeros, hacer una zona cálida dentro del centro para que el cliente, el poco tiempo libre que tiene, por lo menos que sea agradable. El cliente también puede realizar sus pedidos por teléfono, a través de una red de vendedores y a domicilio. Durante este mes van a sortear cada semana una Smart TV, un iPhone y tres vales de compra. El centro abrirá sus puertas este jueves 4 de septiembre a las 8 de la mañana. Un hombre de 60 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en el que ha estado implicado otro varón de 37 que se encuentra en estado grave. El siniestro se produjo en torno a las 10 de la mañana en el kilómetro 2 de la carretera provincial 3302, en el término municipal de Tudela de Duero. Por causas que aún se desconocen, chocaron frontalmente las dos furgonetas que conducían. Insustó esta mañana en la calle Valle de Arán, en el barrio España, por el incendio de una vivienda de planta baja. Al parecer, la casa está en estado de abandono, se encontraba deshabitada en el momento del suceso, aunque todo apunta a que estaba siendo utilizada por algún indigente. Las llamas se iniciaron sobre las 3 de la tarde y la humareda era visible desde los barrios cercanos debido a las grandes llamas que salían del interior de la vivienda. El incendio ha alcancinado varios colchones, basuras y plásticos que se acumulaban en el interior, pero no ha habido heridos. Largo y complicado primer encierro en Medina del Campo. La manada, formada por 6 novillos y 10 bueyes, se partió desde el primer momento de la salida y ya no hubo manera de reconducir a los astados por el recorrido habitual. Solo dos toros consiguieron llegar a la plaza, uno de ellos en solitario. Los otros cuatro novillos fueron anestesiados. En este primer encierro han resultado heridas tres personas, dos en la zona del embudo y una en la urbanización tras el hombre. Todas de carácter leve han sido trasladadas al hospital comarcal. Los pequeños ya se preparan para la vuelta al cole el próximo 10 de septiembre, pero algunas aulas ya se han llenado de niños estos días. Son los de educación infantil, una etapa que cada vez tiene mayor importancia porque en ella el alumno aprende habilidades sociales y también motrices. Eso sí, estos primeros días los llantos han sido inevitables. La vuelta a la rutina nunca es fácil, pero en este caso no lo es. Ni para los más pequeños, ni tampoco para sus padres, si son primer hijos. Un poco duro. No sé quién más duro, si él o yo. Si trabajan las dos personas de la pareja, pues es habitual que sea así. Tienes que desprenderte de ellos más tarde o más temprano. Porque ellos se quedan como un poco preocupados en la puerta y cuando te le dan, yo les noto que este año que me toca recogerles a mí, como con un poco de angustia. Que además es que esto es normal, porque, hombre, vienen a un sitio extraño con personas que no conocen. Pero el discurso cambia cuando no es su primer año de guardería. Sí que hay algunos niños que lloran, pero nada, cada vez que se lo pasa pipa. Pues no es nuevo y aunque no quiere venir hoy. Estamos muy acostumbrados porque nosotros, desde que la niña y otro niño que tengo más mayor tienen cinco meses, están viniendo a la guardería. Para que el retorno no sea traumático, la primera semana de clase tienen horario reducido de entre una y dos horas. Son días en que toman contacto con la clase a través de juegos y de música. A los niños les tranquiliza mucho la música. Les ponemos música y al final, en el momento antes de salir, siempre les ponemos guapos y les solemos cantar un poquito. Pero la guardería, aunque tiene mucho componente lúdico, se sustenta en un proyecto educativo. A relacionarse, muy importante, las emociones. Los niños viven muchas emociones en la escuela infantil. Son las bases de la educación. Se aprenden todas las normas del cole, todas las rutinas. De momento no van a tener la angustia de los exámenes. Su angustia, estos días, ha sido la de estar lejos de papá y mamá. Y a falta de una semana para que comience este curso escolar, ya están finalizadas las obras menores en 52 centros de la provincia. Otra cosa distinta son aquellos en los que se han acometido ampliaciones, como por ejemplo en la Cisterniga o en Arroyo de la Encomienda. Eso sí, las actuaciones que se hagan no van a afectar al inicio escolar. Todos los veranos se realizan obras en centros educativos públicos. Este 2014 no ha sido una excepción. Se han invertido en Valladolid 1,2 millones de euros en 52 centros. Estos comenzarán el curso con todo hecho. Otra cosa diferente son aquellos colegios donde la obra es mayor. Hablamos de ampliaciones. En Arroyo, el Cántica no tendrá problemas, pero el otro centro en obras presenta otra situación. El Viralindo ya se harina de otro costal. Los patios van a estar acabados. Eso va a estar terminado. Y luego ya lo que sería la obra de tanto comedor, pues eso seguramente a final de mes es posible que pudiera ya estar terminado. Pero bueno, lo veremos. Y por lo tanto seguirán utilizando las viejas instalaciones que luego recuperarán su uso originario. Servicio de comedor que está en proceso de adjudicación. Tras seis años se saca un nuevo contrato que todavía está en marcha. Sobre todo lo que se ha buscado es dar la máxima puntuación por la mejor materia prima en alimentación y por el mejor cuidado a nuestros alumnos. Además, este curso estará marcado por la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Afecta a la organización del centro con un mayor peso de los directores quedando el Consejo Escolar solo como algo consultivo. Y a nivel curricular, los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria serán los que ya notarán esta ley. Será el momento de analizar su funcionamiento para mejorarla. Vamos a recoger todos los datos y todas las informaciones que ellos nos aporten para que aquellos cambios que en el currículum de primaria o en los modelos organizativos que hemos establecido, los maestros en general consideren que de su aplicación práctica puede haber mejoras, nosotros, por supuesto, las recogeremos e introduciremos aquellas modificaciones que se amenester. Así, este año habrá mayor número de inspecciones por parte de Educación para garantizar que todo funciona de forma correcta. La Universidad de Valladolid ha abierto hoy el plazo de automatrícula para sus alumnos. Los primeros en poder tramitarla son los estudiantes de las escuelas de Ingeniería, Industriales y Enfermería. Mañana se van a sumar los de la Escuela de Arquitectura y Ciencias. El jueves será el turno de los de Informática, Derecho, Filosofía y Letras y Medicina. Y el viernes Telecomunicaciones, Económicas, Comercio, Educación y Trabajo Social. En la web de la Universidad de Valladolid hay una guía de matrícula que pueden consultar.